Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook Y hoy estaremos hablando acerca de como desbloquear a una persona en Facebook Messenger Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Si deseas permitir que un usuario bloqueado te llame y te envíe un mensaje Porque nuevamente en Facebook Messenger tendras que desbloquearlo primero Te mostraremos como hacerlo solo en tu escritorio Tenga en cuenta que desbloquear a alguien en Facebook y desbloquear en Facebook Messenger son dos cosas diferentes Si has bloqueado a alguien enteramente en tu cuenta de Facebook Tendrá que primero desbloquearlo en Facebook para dejarlos conectar con usted en Messenger Por eso en este video te vamos a enseñar a como desbloquear a alguien que has bloqueado solo en Facebook Messenger Y una vez acá en lo que sería nuestro dispositivo Queremos saber como desbloquear a alguien en Facebook Messenger Y pues para ello vamos a dirigirnos primero a la aplicación de Facebook Messenger Aquí la tenemos Y una vez acá en lo que sería la aplicación de Facebook Messenger Vamos a dirigirnos a la parte superior Donde tenemos estas tres líneas horizontales Y aquí vamos a darle en lo que sería nuestras configuraciones Y ahora vamos a darle en privacidad y seguridad Aquí vamos a darle donde dice cuentas bloqueadas Como no tengo a nadie bloqueado Para desbloquearlo solamente vamos a bloquear a alguien Vamos a bloquear a alguien Digamos que va a bloquear a esta persona Voy a bloquearla Listo Tengo a la persona bloqueada Ahora, ¿Cómo desbloqueo a esta persona? Muy sencillo Solamente le damos a la persona Y aquí le vamos a dar donde dice desbloquear Dice tras el desbloqueo La persona no se agregará a tu lista de amigos de Facebook No podrás volver a bloquear a esta persona por 48 horas Entonces le damos en desbloquear Dice desbloqueando Y dice se desbloqueó a la persona Entonces de esta manera podemos desbloquear a una persona En lo que sería nuestra aplicación de Facebook Messenger Es algo muy sencillo como puedes ver Ok, también tenemos lo que sería la cuestión restringida Ya que si quieres ver menos cosas de una persona Pues solamente le das acá Le das acá y restringes lo que sería a la persona Para no ver mucho de lo que dice Entonces así podemos desbloquear a una persona en Facebook Ok, también podemos bloquearla Normalmente yéndonos al buscador Acá al buscador Dejamos presionada a la persona Entramos a la persona Entramos al chat de la persona Le damos acá en la parte superior derecha Donde tenemos el símbolo de información Y aquí centramos a esto Aquí le damos en bloquear Y aquí pues bloqueamos a la persona Entonces de esta manera podemos bloquear también A la persona en Facebook Messenger Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós